Es Black Dice Desde el refugio, Andre Brown Studio Metiendo manos Desde Acapulco, Guerrero Venga, venga Una y otra vez, aquí me van a tener En el estudio grabando me puedo entretener Pero ven que voz y estilo palibre Por eso estoy hasta adelante porque nunca me están bien Una y otra vez, aquí me van a tener En el estudio grabando me puedo entretener Pero ven que voz y estilo palibre Por eso estoy hasta adelante porque nunca me están bien Nunca me están bien, lo vengo mencionando yo Este tipo apuesto que el instrumental clama su voz Detrás de un micrófono suenó cañón Y es así que este bando fluye y nunca se estancó Por eso digo stop aquí, ya puedo proseguir Y es por eso que mi estilo no perdí Y descubrí lo genial, espera, vamos a frenar Para poder expresárselo a la comunidad Una y otra vez, en estos tiempos nuevos solo llega A empatear, a cantar, te arrematará el alma Con poemas que te llegan, no te calman y ya te relaja Mambo, dame palmas que este tipo se las haga Una y otra vez, aquí me van a tener En el estudio grabando me puedo entretener Pero ven que voz y estilo palibre Por eso estoy hasta adelante porque nunca me están bien Y de inmediato, en esta base ahora notas que me porto como todo sensato De hip hop, queriendo romper límites fuera de la imaginación Me la paso yo al estar creando esta canción Que emoción, siento yo en mi corazón Por estar fluyendo genialmente en el estudio Simple y fácil, yo quiero demostrar Que en este 2012 estoy sonando radical Si cana, impacta y empieza a cantar Pero siempre tira pa' adelante y nunca pa' atrás Bla, 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 muy blando les doy Y el que sabe estar conmigo, pues fácil porque les doy Una y otra vez, aquí me van a tener En el estudio grabando me puedo entretener Pero ven que voz y estilo palibre Por eso estoy hasta adelante porque nunca me están bien Una y otra vez, aquí me van a tener En el estudio grabando me puedo entretener Pero ven que voz y estilo palibre Por eso estoy hasta adelante porque nunca me están bien Así es papá Así es papá En este 2012 hay que sonar radical Yeah Es Black Dice 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 Gracias por ver el video